El mundo de la música se ha vestido de luto ante la noticia del inesperado y repentino fallecimiento de Rico Wayne a sus 52 años. El rapero y padre de familia se ganó un sitio de honor en la música como coautor del exitazo Waterfalls de 1995 que inmortalizó el grupo TLC. Estamos profundamente tristes por el repentino e inesperado fallecimiento de nuestro hijo, padre, marido y hermano Rico Wayne, exclamó la familia por medio de un mensaje enviado a Entertainment Weekly. Nuestro corazón siente pesar mientras lamentamos la pérdida de este individuo talentoso que tocó las vidas de tantos. Les pedimos respeto por el legado de nuestro ser querido y les pedimos privacidad en estos momentos. Wayne fue uno de los fundadores del equipo productor Organized Noise y fundó Dungeon Family Collective. Voceros de esta última organización se unieron al coro de voces que han lamentado su fallecimiento. Estamos devastados por las noticias de la muerte de nuestro querido hermano Rico. Outkast, Goodie Mob, Killer Mac, Janelle Monae y Future se cuentan entre los éxitosos rostros emergidos de este colectivo. Como cofundador de Organized Noise, Wayne ayudó a moldear el sonido de la escena hip-hop del sur de Estados Unidos en los años 90. Además de la mencionada Waterfalls, también ayudó a producir y escribir Don't Let Go, Love, de Emboge y Sarrere, O-O, O-O, de Ludacris, así como la producción del exitoso álbum Souser en Playalística de Jack Music, de Outkast. Aún no se ha dado a conocer la causa de su muerte.